¡Bien! Y la de sube la vuelta de toda principalmente de los novios. ¡Correcto! ¡Y la reza! ¡Eso nos va a acercar! ¡Plato! ¡Y la tierra, blájar! ¡Eso es la muerte de Corpo! ¡Fuertísimo, Gonzalo! ¡Parejo de Puerto! ¡Que nos venga a su vida! ¡Cancer! Y la de sube con dios. ¡Gracias! ¿Qué tal? Fuertísimo, claro que sí ¡Beso, beso, beso! ¡Beso, beso! ¡Beso, beso! ¡Beso, beso! ¡Beso, beso! Una canción para los nombres Vamos a ver Esto se llama Corazón de Oro. Que vamos roger el polerito para estos aparelhos. Dice más o menos. Corazón de Oro Que vamos roger el polerito para estos aparelhos. Corazón de Oro Que vamos roger el polerito para estos aparelhos. Corazón de Oro Corazón de Oro Que vamos roger el polerito para estos aparelhos. Corazón de Oro 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 Tú perdiste la realidad